¡Suscríbete! 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 Y Marín, está Fernando y nuestro joven a terminar. No, pero voy a avanzar, son seis minutos. Valentina y su marido son los que nos están viendo. Ella es actriz y bailarina y él es diseñadora y es Alcantillo. Ellos hacen sus propios productos y los venden en Calca y en Buenos Aires. Y esto partimos como un hobby porque no tienen como transformar el trabajo en algo que alza. Bueno, dentro de las categorías de cosas que venden y también ropa, comida y todo que da. Dentro de las ropas están los abrigos, las bolsilleras y vestidos que mandan la profesión posturera. La comida consiste en panes integrales, panes integrales con cepa y aceite de oliva. Y bueno, las coqueamas. Las coqueamas son origen japonés y son plantas con macetas vivientes. Estas consisten en cualquier tipo de planta o árbol en la que se junta tierra de hoja, compost y se envuelven mucho. Son súper llamativas y la forma de verla es sumergirla y esperar a que dejen de salir bolujitas para que estén entregadas. La forma de vercibir el producto es que ellos no tienen un lugar físico para vender. Y venden en feria o a sus amigos, familiares. Es como discusión de boca en boca. También venden en Argentina. Y en cuanto a la identidad de marca, el logo es un globar estático y arriba en la parte de la derecha está el símbolo de la pasta. Ella me dijo que para ella era súper importante, pero es súper importante porque no se le estaba dando la misma importancia que el globar. Yo creo que es como transmitir el nombre de la piel. ¿Y será como con colores? Sí. Bueno, la competencia de la escopiodama sería los palos de agua, el bambú curvado, el cabel de aire, el cerrario y el bosay de cámbulo. Esto se marcaría dentro de lo que son las plantas de decoración interior. Bueno, quisimos como integrar más en las plantas de decoración interior, buscando como adentro de lo que ya se ha hecho en otras plantas. Y como se puede detectar, muchas veces se utilizan envases de otras cosas y, bueno, se cuelgan y se ponen en diferentes lugares de la casa. También, como unas polletas, sirven para regalar unas plantas. En cuanto a la escopiodama, esto es como el espectro que tenemos. Hay cosas distintas, por ejemplo, como amarrar la escopiodama con líneas de colores. O poner directamente raíces. Y también, cuando lo hemos querido, pues que también en algunas partes se había dado como un regalo en matrimonio, como el reguelo. Estosandesientes de coloreado son como nuestra fuente de inspiración. Ya que al colorear la coloreada... Estaba claro... Esta es que esto existe, como una aceta... La ahn interfierta un poco, al colorear la... ... hacemos diferentes atmósferas y ambientaciones en las necesidades cuales se compro. Bueno, nuestra mojora, en lo final, tiene que ver con la identidad delованano. queremos como potenciar este carácter de nómade y nuestra idea es por ejemplo que a nos va a caer su evidencia de donde provienen las materias primas ya que Valencia va cambiando del lugar y va sacando distintas materias primas. Esto lo que está encostado es como la paleta cromática que vamos a ocupar y aquí la colocamos pertinente para verificar estas tres líneas de productos y nos gusta también porque contratan con los colores históricos de las comidas. Bueno, nosotros queremos hacer un kit etiquetado que le permita a Valentina fabricar las etiquetas ella misma y de un modo sustentable. Las tintas serían de origen orgánico, como vemos gente que está acá en la foto también puede ser de soya y el timbre le facilita un etiquetado rápido, eficaz y así también hay una confinación, una esterarización de los productos. Dentro de esto, es importante destacar que lo que queremos hacer nosotros es dar importancia al isótico más que al color de la marca. Bueno, también es la figura del Paca-in. Como son tres líneas de productos, queremos conservar esta línea de de Mita Nomade y empezar con líneas distintas, como darle esta esencia de Mita Nomade, por eso estamos como referentes de una marca con distintos productos. Y también ver la posibilidad de que Valentina la utilice como las sobras, los retasos de tela, en los mismos packaging y en el que estaba de su producto. Nosotros queremos diferenciar entre el packaging que va desde el lugar de venta a la casa del usuario y el display que va desde la producción a la casa de venta. Dentro de este, nosotros queremos introducir el Pai y utilizar su cualidad de que es reutilizable, porque ahí no iría como en contra de la biología de la tienda. Que mezclar el táctico con lo que ellos proponen. ¿No sería muy correcto? ¿Entonces dentro de esta forma? Sí, sí. Como valor agregado, para darle un plus a la coquedama, nosotros tenemos la idea de que el packaging que llega a la casa del usuario sirva también para instalar la planta, así como colgando, que es la forma que queremos más que resalta la coquedama. Y la otra cosa que tenemos es de sacar una línea de coquedama para la cocina, en donde crezcan hierbas por medio. Entonces, mientras una cocina, saca desde la misma planta la hierba y es como comiendo más. Bueno, como Argentina vende su producto en tienda, encontramos que la potencialidad de esto es para disponer su producto, sobre todo en la ropa, que Valentina las usa. Entonces es una forma de crear esta área en público. Vamos a hacer estos fotos ahí. Queremos como mejorar la exhibición también de la comida a través del packaging y de la ropa en la fe. Queremos que, como solo con la ropa en un cancho o con la comida no esté como suelta el flaco de los produtos. Ya, en cuanto al packaging queremos hacer, tenemos estos referentes, por una parte unir los distintos productos, porque tienen como este problema que tienen como varios productos y al final no se nota que son todos de la misma tienda, no tienen algo único, la comida, no tienen, ni siquiera es que tengan algo, no tienen nada, como están de boca en boca, si tienen una bolsita, ya le ponen una bolsita, si tiene, o lo que sea, usalo en un momento, o se lo asima. Y también, otras cosas que queremos lograr serían, por ejemplo, en el medio no utiliza tinta, sino que es definado por relieves, y es decir, o por ejemplo, el pez que está ahí, el pescado, porque es como un producto como natural, que al final está llevado como una rueda más industrial, por decirlo así, y que al final le da un valor extra, algo que es como más, o las plantas, por ejemplo, porque esto es como darle un valor agregado a la planta, al final algo como de las ruedas que dan procesos y le da más valor. Ya estamos por, o sea, queremos encontrar un país que se llama que es desechable, que es utilizable, que al final lo utilizable muchas veces puede quedar como lo, o sea, evidentemente mucho que lo sale, puede que lo bote o que no hace nada, por eso que el PAI lo queremos usar como también un medio de transporte para las coquemas, que es un gran problema para ellos, porque son redontas, y más encima tienen tierra, entonces mancha, y muchas veces es un problema como como llevaba a un lado, tenía una contada que tenía que ir afirmando la coqueda mientras manejaba, y lo sabes. Entonces, ellos también tienen un centro, lo queremos potenciar porque tienen que ver con su carácter, que como esto de las redes sociales, ellos funcionan mucho por eso, ellos les venden a sus amistades, a sus contactos, y gracias a eso también consiguen cosas nuevas, pero lamentablemente lo tienen muy poco potenciado, no los potencian nunca, vemos que la imagen de la foto cortada no tiene nada que ver con la dimitanoma, sino que es algo más como de su estilo, que algo que yo le he visto, una coqueda, y por último es como una estrella ya de fotografía para el logotipo, o sea más o menos como una carrera, sería como un para donde se viene que vamos a apuntar, hasta ahí.